De bueno soy tonto, de tonto soy bastante hijo de puta Mis noches de insomnio llevan nombre de mujer Me prometo no volver a caer nunca Herida que cierro es la que me vuelve a escocer Me apoyan o critican sin zorrar de lo que escribo Haters con ganas de odiar sin tener motivo Lo opuesto es repulsivo, resulta excesivo Tus letras de mierda con tan poco contenido Mente y corazón, rap sinérgico Soy la puta avispa con la que juegan alérgicos Y he perdido el norte tantas putas veces Me ha sudado la polla, todo lo que piensas Make it last, yo make it last Y he perdido el norte tantas putas veces Tengo en mis paredes la mitad de mis recuerdos El resto disuelto entre vasos y hielos Joder, vivo entre mentiras y sonrisas de plástico Se rían de la catástrofe y luego corre el pánico Que piden tu apoyo y cuestionan tu posición Que me llaman toyaco cuando me marca un temón Mente y corazón, mente y corazón Rap sinérgico, rap sinérgico Make it last, yo make it last Soy la puta avispa con la que juegan alérgicos Soy la soga del suicida La lágrima de una madre cuando está dormida Batida, abstraída, afligida Los problemas por la glotis sin hallar salida Soy el fuego reflejado en tus pupilas El sabor metálico, la sangre en tus papilas Me persigues, me controlas, me vigilas Palabras de tinta en superficies anisófilas La vida es simple chicos Solo consisten cinco cosas Comer, beber, cagar, follar Y pelear por más Y para la glotis sin lluvia